Hoy por hoy, el problema político de la República Argentina es la irrupción del movimiento obrero. Por los 150.000 despidos, el deterioro brutal de los salarios, el problema del impuesto a las ganancias, finalmente han convocado esto, que no es a Plaza de Mayo, que no es al Congreso, pero que expresa la crisis política planteada en torno al movimiento obrero y a grandes huelgas que se están desarrollando en el interior, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego. El movimiento obrero quiere quebrar el ajuste, el movimiento obrero necesita ya un plan de lucha y un paro general. Por ese motivo, nosotros seguimos insistiendo con el 45% y salario para todo el Sado Nore. Teníamos decidido participar de esta movilización por la situación que nos encontramos en el gremio de despidos, vaciamientos, y por eso estamos acá movilizados contra los despidos, por un paro nacional que necesitamos todos. El Partido Obrero, la Coordinadora Sindical Clasista, los sindicatos combativos, hemos puesto en pie esta columna independiente para plantear que con la enorme fuerza de la clase obrera que esta jornada limitada de actos sin paro está mostrando, tenemos todo lo necesario para derrotar el ajuste de Macri, los tarifazos, los despidos. Se trata de poner en pie un plan de lucha y un gran paro nacional para triunfar contra esta junta. Hemos decidido participar haciendo un planteo estratégico, paro nacional y plan de lucha, para poner en pie al movimiento obrero contra el ajuste. Y el sindicalismo combativo, con Ageduba, con Aceiteros, con el Citraí, con el Surna de San Fernando, con los Utebas combativos, con Ademis, ha montado esta columna que apoya con toda su alma el frente de izquierda. Para ponerle un límite al ajuste y derrotar los despidos, es necesario que tengamos un programa independiente de los trabajadores para intervenir. Desde nuestras seccionales y de los sindicatos que dirigimos entre todos los sectores clasistas, lo estamos impulsando y lo estamos construyendo. Y vamos a seguir la lucha política para una verdadera ley antidespido que garantice continuidad a las empresas que cierran, para trabajadores negros, prohíbe las suspensiones, no prevé la doble indemnización. Que es el camino del retiro voluntario y el despido encubierto. Y con esa bandera vamos a luchar políticamente en la crisis.